Mi nombre es Marley Rojas, me laburo aquí en el CDI de Alberto Miriam Marcano, municipio de Bolívar, de Caripito. Mi labor acá es cocinera, cocinándole a los médicos cubanos, pacientes, bueno, a nosotros los venezolanos. Acá mi labor es muy buena, me siento bien en mi sitio de trabajo y todo bien.